Luego de la excomulgación de Patricio Echegaray después de esa reunión que tuvo con gente de la Simón Bolívar en su momento el que apareció fue Emilio Riera y a tal punto, te vuelvo a demostrar que no sanateo y te lo voy a mostrar porque ya tengo las bolas llenas de que digas que hay cosas que son inventos míos como decías que era mentira que la Simón Bolívar tenía la cara de Perónievita o que era mentira que Emilio Riera era el secretario general actual y todo eso, lo del almanac y todas esas boludeces donde vos siempre decís que yo estoy sanateando que me imagino cosas, que nunca sucedió tal o cual cosa bueno, mirá ¿Entendés? ¿Te cerré bien el orto? Listo, fantástico seguí con el orto cerrado porque sos un ignorante de mierda